Se trata de un increíble rescate de un grupo de migrantes que ocurrió en la zona montañosa de La Rumorosa, en el estado de Baja California. Los migrantes, cinco en total de nacionalidad peruana y colombiana, fueron abandonados por el coyote entre los peñascos de esta peligrosa zona montañosa, entre Tecate y Mexicali. Dos de ellos llamaron al 911 pidiendo ayuda. De las cinco personas que se localizaron en la zona del parque eólico, duraron cerca de 14 horas en la búsqueda, ya que los detectaron en poderlos hidratar, poderles dar de comer. Cuando el grupo Beta del Instituto de Migración de México los encontró, estaban deshidratados. El momento del rescate fue conmovedor. Los migrantes habían pagado mil dólares al coyote que los abandonó. Entre los rescatados están Laura, de 23 años, su esposo y su pequeño hijo, de solo cuatro años. Era un niño de cuatro años y su papá y su mamá fueron los que iban con él, principalmente. Martín, esta familia ya se encuentra en Estados Unidos. Pudimos hablar con la madre, con Laura, y le tendremos todos los detalles de su testimonio en el noticiero de 6.30. Por ahora es la información, regreso contigo. Gracias. 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 Gracias.